El joven de carácter por Monseñor Todd Capítulo 3 Medios de formar carácter Número 30 El reloj iba atrasado Casi sin aliento llega un hombre a la sala de espera Déjeme usted, quiero irme en el expreso En este momento acaba de salir Contesta con flema el portero ¡Horror! ¿Y qué hago yo ahora? Tenía que irme sin falta, me causará daños incalculables Gime el viajero atrasado Sin embargo, no tiene derecho a quejarse El tren salió con puntualidad Fue él quien llegó tarde En la vida, las cosas van con meticulosa puntualidad Solo los hombres no suelen ser exactos Sospecho que este viajero atrasado solía levantarse en sus mocedades 5 minutos antes de las 8 y nunca llegó con puntualidad a la escuela Y esta primera falta de puntualidad fue la semilla de que brotó después su despreocupación y superficialidad Y propiamente, ¿qué es la puntualidad? Una cosa muy sencilla Suspender un trabajo cuando se acaba su tiempo Y emprender otro cuando llega su turno Quien cumple esta regla sencilla Desempeñará bien su oficio Y lo hará todo a tiempo La puntualidad empieza muy de mañana Suena la hora de levantarse Por ejemplo, las 6 de la mañana Hacerse cargo en el mismo instante De que pasó ya el tiempo de hacer descanso Y saltar heroicamente de la cama Si lo haces Nunca tendrás que lamentarte No tuve tiempo para los rezos de la mañana Le falta tiempo Solo aquel que aún después de despertarse Está dando vueltas en la cama durante un cuarto de hora Como la puerta en su quicio Llega el tiempo de estudio ¿Qué tesoro representa el ser puntual? También ahora y poner manos a la hora enseguida No después de una preparación de media hora No después de pensarlo previamente Y bostezar y estirarse Y repasar sobre los botones del traje El consabido cuento Lo empiezo, no lo empiezo Estudio, no estudio El estudiante puntual No olvidará el cuaderno y los libros Al partir para la escuela Al volver a casa No los tirará por los rincones del cuarto Y así no tendrá que recurrir a la excusa No sé dónde los he metido El muchacho puntual y ordenado Merece confianza Porque dio pruebas de tener un carácter firme Ser puntual ¿Ves que palabras más sencillas Y sin embargo Significan un medio importantísimo Para la educación del carácter Cumplir el deber cada día Si es preciso Cien y cien veces al día Todas las veces que así lo exijan Nuestras obligaciones Ser concienzudo hasta en las cosas pequeñas Trabajar con ahínco Aun cuando nadie lo ve Decidme si conocéis Un medio más eficaz Para lograr la grandeza moral Y la madurez del hombre íntegro No en vano dice el refrán La puntualidad es de la cortesía de los reyes Se necesita de veras gesto de rey Grandeza Valentía Constancia heroica Para dominar los obstáculos Y no excusarse Ni esquivar jamás La voz sagrada del deber Los grandes deberes de la vida Solo podemos confiarlos A quien sabe ser puntual Siempre en todo El joven puntual Hasta tendrá más dinero que los otros Aunque reciba menos ¿Y cuál es la explicación de este secreto? El puntual Solo gastará el dinero En cosas absolutamente necesarias Mientras que los demás Compran cuanto les llama la atención En el primer escaparate que encuentran Será siempre puntual El que sabe apreciar el tiempo El que no se hace esperar Da pruebas de tener en su justa estima El tiempo propio como el de los demás En cambio El que a los principios Solo es desordenado Y no sabe ser puntual Poco a poco llega a perder la confianza De los demás Porque no cumple su palabra Quien no emplea Con escrupulosidad su tiempo Nos hace sospechar Que tampoco debe ser muy escrupuloso En su oficina El que no sabe ser puntual No merece gran confianza Cuando da su palabra Y os advierto Que el hombre que no es puntual Y no guarda su palabra Hace tanto daño a la sociedad Como el anarquista Y el revolucionario En cambio El joven puntual Da pruebas De fuerza de voluntad De carácter Y por esto Es acreedor de la confianza ¿Sabéis Cuál es uno de los elementos Más esenciales del carácter? Cumplir firmemente Todo aquello A lo que has dicho sí Si te parece contestar no Entonces Sé valiente Para decirlo con sinceridad Y abiertamente Señor profesor El reloj iba atrasado Suelen decir Para excusarse Los estudiantes Que llegan tarde Sin embargo Si supiesen hablar Con sinceridad Dirían Señor profesor Llegó tarde Porque he sido Desordenado Y negligente El reloj Iba atrasado ¿Sabes Que contestó Washington A un empleado Que alegó La misma excusa Al llegar tarde? Entonces No hay más remedio O usted Ha de comprarse Otro reloj O yo he de buscar Otro empleado Mucha verdad Encierran las palabras De Nelson El célebre Almirante Debo todos mis éxitos A haber acabado Todo un cuarto de hora Antes del tiempo Prefijado Número 31 El estudiante pobre Conmovido Contemplo muchas veces Aquella lucha titánica Que han de sostener Algunos jóvenes Para poder seguir Sus estudios Sus pobres padres Viven en un pueblo Y apenas pueden ayudar Al hijo Que vive en estrechez Y penuria El muchacho Estudia con ejemplar Diligencia Se levanta temprano Para hacer sus temas Da lecciones de repaso Ni siquiera se desayuna Come todos los días Invitado Por una familia caritativa Lleva un traje remendado Tiene un cuarto frío En el invierno A su lado Está en la clase Un estudiante elegante Perfumado Tiene un abrigo de pieles Y cuando saca Con importancia Su desayuno Un panecillo Con jamón Los ojos De mi pobre estudiante Se enturbian Muchas veces De lágrimas Dios mío Si yo no tuviera Que luchar tanto Si tú Amado hijo Fueras acaso Uno de estos estudiantes Pobres Quisiera consolarte Y decirte Que no te dé rubor La pobreza Quisiera hacerte Comprender Que los años De juventud Pasados en medio De continuas dificultades Tienen gran valor educativo Tienen gran valor educativo Tu compañero rico Que vive en gran opulencia Pierde el tiempo muchas veces En procurarse comodidades Diversiones Y distracciones O en el mejor caso En deportes exagerados Para el joven rico Tener que ir a la escuela No es quizás Sino un estorbo De sus distracciones Mientras que para el pobre El estudio es Refrigerio Gozo Consuelo Esperanza De un porvenir Más rosado Conozco a muchos jóvenes A quienes les falta El concepto serio De la vida Y el adecuado entusiasmo Para el trabajo Debido precisamente Al exceso De bienestar Rodeados de compañeros Del mismo jaez Gastan el tiempo En continuas travesuras Paseos Bailes Zaraos Y cortejan A las muchachas Concedo Que la gran pobreza Causa muchas horas amargas Y rompe las alas A muchos talentos Pero no es menos cierto Que perecieron Más talentos Y caracteres Por causa De un bienestar Excesivo El joven opulento Casi no puede proponerse Un fin Para su trabajo Mientras que para el pobre El mundo es como Una gran tienda En que podemos comprar Cuanto queramos Mientras paguemos Con trabajo Los objetos apetecidos Si después Merced a sus esfuerzos Llega a crearse Cuando se haya hombre Una posición desahogada Verá entonces Cuanto debe A las privaciones De su juventud El joven acomodado Aunque tenga Un alma magnánima Lo que alcanza Con sus estudios Es tan solo Un título Pero el estudiante Pobre Gracias a los años Difíciles De la juventud Que pasó Tiritando de frío Y padeciendo hambre Llega a adquirir Precisamente Por estos sufrimientos Confianza En su propio valer Virilidad Presencia de espíritu Decisión de carácter ¿Quién lo duda? Muchos talentos Perecen en la miseria Pero aún es mayor El número de aquellos Que se pierden En la blanda comodidad De las riquezas Por el dinero Del trabajo Los dioses Lo venden todo Dice un antiguo Proverbio griego Andrés Carnegie El conocidísimo Millonario americano Enumera Una larga serie De grandes industriales De su patria Que empezaron su carrera Como simples obreros O comerciantes Sin dinero Garfield Que más tarde Fue presidente De los Estados Unidos De Norteamérica Era tan pobre Durante su juventud Que a los 16 años Cuando quiso embarcarse Para pagar el pasaje Tuvo que ofrecerse De cegador Durante la cosecha De las mieses El hacendado A quien se presentó Lo rechazó Diciendo Para este trabajo Tan pesado Necesitamos hombres Y no muchachos ¿Y si el muchacho Es capaz De hacer el trabajo De un hombre ¿No sirve tanto Como otro cualquiera? Preguntó Garfield Modestamente Pero confiado Al farmer Le gustó la respuesta Y contrató Al muchacho Al día siguiente Lo mandó a cegar Con cuatro hombres Estos quisieron Burlarse De su joven compañero Lo colocaron en medio Y corriendo a toda prisa Empezaron a cegar Las mieses Para cansar Al muchacho Imposible El nuevo cegador Trabajaba tan estupendamente Que los más viejos Ya deseaban Que llegase el mediodía Para descansar Las manos de Garfield Se llenaron de ampollas Pero no se quejaba Después de la comida Pidió por favor A los otros Que lo dejasen Guiar el trabajo De la ciega Para demostrar Al farmer Que también Él era capaz De trabajar Como un hombre De tomo Y lomo Pero tuvieron Que arrepentirse Garfield Dio una marcha Tan precipitada Al trabajo Que los cegadores Que ya por salvar Su honor No podían Quedar atrás Cayeron agotados Al llegar la noche Garfield No parecía Haberse cansado Y cuando los otros Se fueron a descansar Pidió una bujía Al farmer Para que la quieres Le preguntó El dueño Quisiera estudiar Un poco Porque durante el día No tengo tiempo Pero chico Tú has trabajado Hoy por tres hombres Más vale Que te acuestes No me acuerdo bien ¿Cómo te llamas? Jaime Abraham Garfield Contestó el muchacho Tomó la bujía Subió a su cuarto Y estudió Hasta muy avanzada La noche Y el pobre estudioso Llegó a la dignidad De presidente De los Estados Unidos Y aún podría Seguir citando Ejemplos semejantes Que alientan E infunden confianza E infunden confianza Mi caballera Escribirse